Muy buenas jefes, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, estamos de nuevo en otro vídeo de Clash Royale Un placer estar aquí con todos vosotros y en este vídeo jefes os voy a enseñar lo que se llama la bestia de este juego Una de las mejores cartas sin duda de este juego, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas porque es la carta más jugada de todo el juego Yo diría que de cada 10 partidas, 9 de ellas se juega esta carta Estoy hablando del montafuerco y ¿por qué es tan buena esta carta? Básicamente es una carta muy barata, se consigue relativamente fácil a partir de arena 4, ¿vale? Aquí en 1000, ue, 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 ¿dónde vas, rico? ¿Dónde te vas? A partir de 1100 trofeos y aparte de eso es una carta que se puede mejorar con bastante facilidad porque no es una carta épica, ¿vale? Es una carta rara que no suele salir en cofre, es bastante, se pueden pedir en el castillo del clan, básicamente un montón de cosas Así que nada, en este vídeo ¿qué vamos a hacer? Os voy a enseñar cómo se tiene que usar, vamos a ver repeticiones, vamos a hacer ataques en 2.0 Vamos a hacer un montón de cosas para que veáis el poder de esta pedazo de carta y para que vosotros podáis usarla Y que os dé muy buenos resultados, básicamente, pues ¿qué hace esta carta? Básicamente hace lo mismo que en Casso of Clans, que es que tiene bastante vida, hace bastante daño, es rápida Y aparte de esto, pues salta, pues lo que se llama la muralla y tal, aquí no hay muralla, aquí lo que hay es un río Pero bueno, lo importante es que va por las defensas, es una muy buena finisher, como yo le llamo Finisher es las cartas que van a por las defensas, básicamente, como el globo, como el príncipe, todas estas cartas, ya me entendéis Y es muy buena calidad-precio, digamos, en coste delixir, que no es muy cara Así que nada, vamos a ver alguna repetición Bueno, pues ya estamos aquí, vamos a poner esta repetición, la primera de todas Es una repetición en la que vais a ver, más o menos, cómo se tiene que usar el montafuerco Siempre se tiene que usar con alguna combinación de hechizos, ¿vale? Es lo que está de moda, ¿vale? Yo lo uso con hielo, se puede usar con rayos, se puede usar con rabia, que no se suele usar tanto Pero bueno, que también se suele usar Luego también con bola de fuego O si no, ¿vale? Aparte de esto, de combinarlo con algún hechizo Lo importante, lo más importante de todos, o sea, lo más importante de este vídeo, lo voy a decir ahora Es que tenemos que usar el montafuerco cuando el rival no tiene opciones, o muy pocas opciones De defender, eh... Nuestro ataque con el montafuerco, ¿o qué me refiero con esto? Básicamente, por ejemplo, yo ahora he atacado, pues, con un baby dragon, con bárbaros y tal Para ver qué es lo que tiene él, ¿vale? Qué cartas tiene, qué cartas tiene, que me pueda joder, tiene la torre inferno, ¿vale? O sea, que ya sé que el montafuerco no tengo que usarlo cuando tenga la torre inferno Porque si tira de la torre inferno, mi montafuerco, en vez de ir a por su torreta Vaya por la torre inferno y no me va a servir de nada, ¿vale? Entonces, fijaos ahora cómo he tirado el montafuerco Él tira el recolector del Isid, no tiene nada para defender Tira la tumba de escletos al final, pero es demasiado tarde Y ahora fijaos qué destrozo le hacemos sin usar hielo Básicamente con un montafuerco y un bombardero, ¿vale? Fijaos que la torreta se queda a 4, 3, 4 de vida sin usar hielo Solo con un montafuerco, con 4 el Isid y el bombardero por detrás Que también pega bastante, ¿vale? Por el coste del Isid que tiene y la vida que tiene, el bombardero es una de las tropas que también hace mucho daño, ¿vale? Pero bueno, habéis visto cómo va la cosa Solo un montafuerco, ya tenemos la torreta a un peo de vida Y ahora es el jugador contrario el que tiene la presión de tener que ir al ataque Porque yo, con esa torreta, con un montafuerco bien tirado más o menos, ya la tenemos hecha, ¿vale? Así que entonces, vamos a ver cómo va la cosa Metir aquí un gigante, voy a avanzar un poquito esto Y no me acuerdo muy bien cómo vea la cosa o cómo vea la partida esta Sé que ganó, es lo único que sé, pero bueno Fijaos ahora, vale, sí, importante Me tira un globo, ¿vale? Yo no sabía que tenía un globo Y aquí es cuando tengo que defender primero del gigante, del bárbaro y todo esto Y luego, ¿qué ha pasado? Que no se escucha ahora Vale, no sé qué ha pasado Pues tiro ya la torre de infierno y no me da para distraer al globo Y he tenido que usar un hielo, o sea, buena jugada por parte suya, ¿vale? Fijaos lo que digo siempre Nuestras finisher hay que usarlas cuando el jugador no se lo espera, ¿vale? O sea, no tirar, bueno, yo tiré la montafuerco en ese momento Porque he visto que era un buen momento Pero si no hay gente lo que hace, por ejemplo, lleva un golem y no lo tiras hasta el final Y tú dices, wow, vale, este tío no tiene nada Vale, te tira un golem, no sabes cómo frenarlo Luego te tiran mil cosas y estás en la mierda Básicamente así de claro, ¿vale? Entonces, ¿qué hago yo ahora? Voy a poner ese torre de infierno Estoy forzando a que el jugador se tenga que defender de estas cartas Y es cuando yo le tiro el montafuerco por ahí detrás Sin hielo ni nada, básicamente Que pegue dos hostias y lo tenemos Ahora a defender como cabrones, ¿vale? A defender como cabrones, básicamente Para que no nos gane la partida 1-0 basta, ¿vale? O sea, 1-0 basta para ganar la partida No hace falta ir a ganar 2-1, 3-1 Pero yo voy a ganar 1-0 ¿Qué 3-1? Bueno, no, mentira, ¿verdad? 3-1 mejor para la misión diaria Pero bueno, jefe, habéis visto más o menos cómo va la movida El montafuerco Cuándo tenemos que usarlo Cómo tenemos que usarlo, ¿vale? Con combinación de cartas Y al principio no arriesgarse Pues nada, aquí la tenemos No me acuerdo muy bien cómo era la partida Ahora os iré comentando Sé que tenía un golem, ¿vale? Y bueno, vamos a verlo Vamos a verlo, voy a ponerlo por dos al principio Vamos a ver que era contra un jugador de Elite Nation Es un clan de... De, si no voy mal, de Clash with Ash Un youtuber, pues, americano Que lo conocí en la Clash con y tal Y bueno, vamos a ver cómo va la cosa Aquí fijaos cómo el primer... El primer... El primer montafuerco que se ha comido Con el Tesla que ha tirado Se le ha ido muy a la derecha el Tesla Muy a su izquierda, ¿vale? Y yo, pues, con el montafuerco y el bombardero Me he aprovechado para dejarle Fijaos ahí la torreta ¿Cuántas vidas se queda? 7, 8, 6 de vida Y ahora es cuando yo voy a ponerlo aquí por uno Cuando él me ataca, me tira de todo Y hay que defender como cabrones ahora, ¿vale? Es lo que digo Ataque, contraataque, no siempre hay que atacar, ¿vale? O sea, importante defender más que atacar, yo diría Porque si defendemos bien Gastando poco elixir Luego es cuando nosotros podemos atacar Con más elixir que el otro jugador Y es cuando ahí ganaremos la ventaja De daño de vida O de torretas O de todo, ¿vale? Básicamente Me tira montafuerco Fijaos En el montafuerco que él me ha tirado No ha servido de nada O sea, es que para qué me tira un montafuerco Cuando yo tengo las tropas ahí Y lo tengo todo perfectamente controlado Pues bueno, no sé Mejor para mí, en verdad, ¿vale? Tengo que cargarme ese tesla Si no sale el montafuerco, ¿vale? Esa es mi finalidad en esta partida Básicamente, ¿no? Cada partida es Lo que me gusta de este juego Es eso Que cada partida es diferente Cada partida tienes que plantear una estrategia Por las cartas que tenga el jugador Como juega el otro jugador, ¿vale? El jugador a lo mejor que va súper a saco O jugadores que van súper a la defensiva Como cabrones Fijaos ahora Le destruyo ese tesla Y es cuando yo me aprovecho Y le tiro ahora Fijaos El hielo ese para los bárbaros La bruja me da igual Quita poquita vida Y ¡pum! Ahí lo tenemos 1-0 Y ahora, como lo que siempre digo A defender como cabrones jefe Lo voy a poner por dos si queréis Y fijaos Toro Inferno Bombardero Mentira de todo, ¿vale? Baby Dragon por ahí también Que lo jode bastante Fijaos Cómo he controlado a este jugador Durante toda la partida No me ha causado No me ha inquietado mucho Por así decirlo, ¿vale? Ha sido una partida bastante Relativamente buena ¿Vale? Le he sorprendido al principio yo Con ese montafuerco Y fijaos Solo con dos montafuercos Y dos hielos Le hemos ganado Esta partida a este jugador Y nada Vamos a ponerlo en práctica Que tanto hablar Me aburre, ¿vale? Me gusta más jugar en 2.0 Este juego Es que si grabara yo Cada día las partidas Que hago en 2.0 Hay partidas que me vuelvo Súper loco A ver si esta es una de ellas Así que nada jefe Vamos al lío Bueno jefes Pues ya tenemos partida Nos toca contra un Juan Somuzo Nos toca un asiático Vamos a ver Porque los asiáticos Suelen ser buenos Al menos en Clash of Clans Eran buenos, ¿vale? Vamos a ver Cómo juega ese jugador Vamos a tirar aquí Unas arqueritas Por aquí atrás Me da igual que me tire ahí Y me narja un poquillo la vida Otro que juega con tela Es que madre mía Cuanta gente juega con tela Últimamente, tío Me dice la carta Que me da más rabia De todo el juego Yo creo Aunque bueno No sé yo Espérate Vamos a tirar un Baby Dragon Por aquí Yo creo que si te ha Oh, ha metido también Un Baby Dragon Qué pesado Vaya partida Va a ser una partida Estas feas, feas, feas Que dices Madre mía Qué pereza de partida Oh, juega con Recolector No había fijado Habrá que ir a por Vale, hay que Es la hora Es la hora Ahora tirar el montapuerco Ahora No, pero qué montapuerco Reiko Pero qué dices de montapuerco Es la hora De ir por este lado Con el Con el hielo A ver que nos tira Oh, oh Le ha salido cara esta jugada Vamos a ver, jefes Vamos a ver Vamos a ver Vamos, ahora Sí, 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 sí Mira, mira, mira Un montapuerco Y nos hacemos la torreta Me juego lo que quieras Con un Oh Uh Pues le ha salido cara La jugadita esta Creo, eh, chavales Le ha salido bastante cara La jugada Vamos a ver Vale, putada He tirado el Baby Dragon Y justamente con el Splash Me hace un pelín de daño Pero bueno Fijaos que le ha salido cara La jugada Tenemos ya la torre Esa A un peo de vida Vamos a ver Vale, muy bien Me tira por ahí Le petamos un Goblin Vale, vale, vale Y se queda Uf, me tira la torrela El tío dice Uf, este ya sé lo que tiene Vamos a defender Que no me haga la torreta De empezar así el tío Uf, que no me haga la torreta Que tiene un montapuerco Pues sí, chaval Está más frito, chaval Está más frito Pero bueno Lo tenemos Lo tenemos, eh, jefes Lo tenemos Vamos a tirar aquí el Uf, casi me peta eso Pues nada Tiramos aquí esto Y me la voy a jugar ahora Que aún no está Le he hecho por dos Vamos a tirar esto Vamos ahí Otro Vamos Ahí lo tenemos Hielo por si acaso Por si acaso Yo que sé Lo tiro porque sí 1-0, jefes Lo tenemos Vamos al lío El tío este ya está ahí Y que yo Madre mía Madre mía, jefes Cómo lo tenemos Esto de bien Uf, torre inferno Mierda, mierda, mierda Uf, rico, rico Espérate, espérate Que no hemos ganado rico Espérate No te motives Que solo falta ahora Que petamos la partida Y hasta luego, Lucas ¿Vale? Vamos a ver Nos tira eso Vale, pues nada No me preocupa mucho Lo tenemos Lo tenemos Hay que defender como cabrones Esto es Catenaccio Italia pura, ¿vale? Ya sabemos Cómo va a jugar los de Italia En el fútbol, ¿vale? Mierda, mierda, mierda Madre mía, madre mía Espérate Que este tío Está dando ahí En sus últimos coletazos Bueno, bueno, bueno Que me tira aquí de todo 20 segundos, jefe 20 segundos 700 de vida Yo creo que lo tenemos No nos confiemos nunca Porque este juego Es así de loco De Crazy Boys Vamos a darle 9 9 8 Pero, que pesado Mierda, hielo, hielo No tengo nada Hielo Vamos 3 2 1 Lo tenemos Jefe Lo tenemos 1-0 Contra este jugador Que madre mía Se han parado un poco Lo hemos conseguido 1-0 Espero que os haya molado la partida El montapuerco El montapuerco No sé qué digo El montapuerco Dale un super like Si os ha gustado el vídeo Yo me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Boom 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 Hotel 3 2 4 5 7